Hola y sean bienvenidos a este video donde aprenderemos un poco de la interfaz de Illustrator y como podemos trabajar en ella desde el inicio Muy bien, hablando desde el inicio vamos a ver como funciona Illustrator cuando lo acaban de abrir Vemos que tenemos muchas opciones que de inicio nos pueden ser un poco confusas Por ejemplo tenemos la opción de crear nuevos documentos Si ustedes le dan clic aquí les va a crear un nuevo documento de manera sencilla a partir de la versión 2018 Sin embargo si tuvieran una versión anterior a esta tendrían que irse a archivo Le dan clic en nuevo Esperamos y les tiene que abrir una ventana como esta Esto puede funcionar desde la versión 2018 a previas como les estoy comentando Y de aquí muy simple, lo único que debemos de hacer si queremos nosotros Indicar cuáles son los valores numéricos o valores cromáticos para nuestro archivo Nos vamos a la opción de imprimir En imprimir vamos a ver diferentes formatos de diferentes medidas para nuestra área de trabajo Por ejemplo si queremos que sea una hoja para un periódico, para una ilustración Algo de esa índole Tenemos el tamaño carta, que el carta pues bueno vendría siendo el que se utiliza aquí en esta región del mundo O sea América El A4 que es similar a un carta, de hecho si se fijan en las medidas son bastante similares Pero el A4 su diferencia es que este se utiliza más en la región del continente europeo Tabloide, que son dos cartas, legal, etc. E inclusive tenemos formatos para sitios digitales como 1280x800 que vendría siendo para web Web que vendría siendo también para cualquier otro formato que se vaya a subir a internet Entre muchas otros Pero nosotros lo vamos a dejar en carta USA También tenemos lo que son las unidades métricas Nos aparece por default en milímetros Yo los recomiendo dejar en centímetros ya que es una unidad con la cual ustedes se pueden identificar mucho más fácil Para cuando necesiten saber cuánto va a medir de ancho y de largo Mesas de trabajo, siempre hay que asegurarnos de dejarlo en la que nosotros necesitemos Por ejemplo dos, si vamos a hacer dos ilustraciones, tres Aunque por lo general Illustrator lo dejamos en una mesa de trabajo La altura y la anchura, bueno ya saben centímetros o milímetros nos van a indicar cuánto miden Los sangrados, que bueno esto no es tan utilizado aquí Pero si lo van a conocer si llegan a meter más a InDesign En opciones avanzadas vamos a encontrar lo que serían los formatos de color Se los digo de una vez, el color RGB es para formatos digitales Sea ilustraciones que van a utilizar en videos, en sitios web O que simplemente solo se van a quedar en el monitor, vale Y color CMYK es cuando lo van a imprimir en algún afiche, folleto, cualquier cuestión que vaya a llevar impresión Dejémoslo en RGB ya que lo vamos a dejar en formato de computadora Nos aparece un símbolo de advertencia que nos está diciendo Oye tú utilizas mucho el formato CMYK Seguro que quieres cambiarlo a RGB y nosotros debemos de indicarle 100% Que si ese es el caso pues no hay ningún problema Así lo dejamos Efectos de rasterizado recuerden siempre dejarlo en alta fidelidad O sea en 300 DPI que va a indicar la resolución de nuestra impresión O de nuestra imagen digital Y ya le damos en crear Ahora les voy a explicar la interfaz del programa Cómo funciona y cómo nos puede ayudar este La flecha herramienta de selección Que a mí me gusta llamarlo cuando estamos conociendo el programa Herramienta de selección normal o de color negro Nos sirve para hacer una selección de todos los elementos que tengamos en la mesa de trabajo Llámense estos vectores o sea dibujos digitales Llámense estos ilustraciones de X o Y índole O inclusive fotografías Herramienta flecha de selección directa o flecha de color blanco Nos sirve para hacer una selección como su nombre dice De manera directa en elementos específicos de nuestra ilustración De aquí vamos a pasar a las otras herramientas que nos son mucho más útiles En Illustrator hay otras que ya no son tan utilizadas Herramienta pluma como pudieron notar Esta nos va a servir para hacer dibujos Aunque sería más común pensar que nos sería útil el lápiz Pues no, en Illustrator se utiliza la herramienta pluma Vean que si yo empiezo a utilizar esta herramienta en mi mesa de trabajo Me empieza a hacer diferentes dibujos Y ya una vez que he creado esto Les voy a explicar cómo funciona más fácilmente La herramienta de selección directa y de selección normal Una vez que ya he agarrado la selección directa Selecciono el punto de ancla Y lo puedo modificar específicamente a donde yo desee Como ven solo modifico ese punto de ancla No modifico toda la ilustración como tal Y si agarro la herramienta de selección directa Muevo toda la ilustración o todo el vector como tal Y así nada más borro esto para que sigamos con las herramientas Herramienta de curvatura o herramienta de pluma curva Esta nos va a servir única y exclusivamente Para crear elementos que se vayan viendo curvos Como lo que estamos observando en pantalla Si bien esta herramienta nos va a ayudar para crear Por ejemplo montañas Este, no quiero que sé Elementos que sean más redondeados No va a ser muy útil Ya que pues las herramientas que vemos aquí Con la pluma de curvatura Las podemos utilizar de igual manera Con la herramienta pluma Sin embargo puede generar mucha curiosidad Porque tenemos dos plumas Así que es bueno explicar el por qué Y cómo funcionan Herramienta texto Nos sirve como dice su nombre Para crear un texto Ya sea el título de nuestro cuento O simplemente la información De nuestro folleto, afiche, etc Herramienta de figuras básicas O herramienta rectángulo ¿Por qué le dije figuras básicas? Muy bien Si le dan clic sostenido Van a encontrar una gran variedad De figuras básicas Y como les comento Ese es su nombre Pues obviamente Si ustedes la utilizan Les va a poder crear Diferentes figuras En su área de trabajo ¿Vale? Herramienta pincel Muy bien Esta herramienta es más utilizada En Photoshop Sin embargo Aquí les va a servir Para crear trazos Que sean mucho más uniformes A lo que sería un pincel Digamos como si agarran Un pincel en la vida real Y estuvieran trazando Con esa herramienta ¿Vale? Como les dije Es más usado en Photoshop Pero pues aquí También nos puede ser útil De muchas maneras Como estamos observando Otra herramienta Que tenemos para utilizar Es la herramienta borrador Muy bien Yo por ejemplo Creo un elemento vectorial Agarro mi herramienta borrador Y vean que me borra La parte que yo le indique Al programa Como les comento Esto si es sutil Porque a veces Necesitamos ciertos elementos Donde debamos borrar X o Y cosas De cierta manera Pero ya en el curso Les estaré explicando Que otras herramientas De borrar Nos van a servir De mayor manera Muy bien Herramienta rotar Bueno Les va a servir Para rotar X o Y elemento Como dice su nombre De aquí nos vamos A herramienta creadora De formas Herramienta creadora De formas Nos va a servir Como dice su nombre Para distorsionar O crear ciertas formas A partir de una figura Que ya hayamos preestablecido Imaginemos que tenemos Un círculo Muy bien Si yo tengo un círculo Y ese círculo Le pongo un cuadrado Con la herramienta De figuras Creadora de formas Puedo yo eliminar Ciertas partes del círculo Que yo haya creado Previamente Ahora La otra herramienta Que tenemos aquí Es herramienta cuadrícula De perspectiva Yo no soy mucho De utilizar esta Pero les va a ser Muy útil Si ustedes quieren Crear ilustraciones Que tengan Como dice su nombre Perspectiva O puntos de fuga Donde ustedes están viendo Que por ejemplo La voy a aplicar Como pueden observar Una imagen Están haciendo De un punto Ese punto Es acá en el centro Y vemos que se va Del centro Hacia la derecha Y del centro Hacia la izquierda Lo que popularmente O mejor dicho Técnicamente Se le conoce Como punto de fuga Muy bien Eso es Básicamente La herramienta perspectiva Otra herramienta Que nos sería muy útil Cuando creemos Ilustraciones 3D Es la herramienta Maya Que nos va a crear Luces y sombras En diferentes Perspectivas Y además Nos va a dar Profundidad y volumen A nuestras ilustraciones ¿Vale? Posteriormente Igual en algún otro curso Podríamos ver Para que nos sirviera Herramienta degradado Muy bien Como su nombre nos dice Nos va a servir Para crear degradados En diferentes elementos De nuestras ilustraciones Pueden ser Degradados lineales Radiales Estos tipos de degradados Un degradado lineal Es el que va De izquierda a derecha Y un degradado radial Es el que va Del centro para afuera Como por ejemplo El degradado De un círculo ¿Vale? Ya sin nada más Bueno Creo que el degradado No hay un mayor problema El cuenta gotas Nos va a servir Para nosotros Poderle dar El mismo color A otro elemento Que no posea El color que nosotros deseamos ¿A qué me refiero? Dejen se los explico Agarro por ejemplo La herramienta De figuras básicas Creo un círculo Ahorita está De color blanco Aunque no lo parezca Porque bueno Pareciera que fuera El color de fondo Agarro mi herramienta Cuenta gotas Y ya una vez Que la he tomado Por ejemplo Vamos a ponerla De color gris Que es el color del fondo Le doy click Y vean que automáticamente Se agarra Agarra el mismo color Que tenía el fondo Por default Incluso nos hace pensar Como si tuviera un hueco En el centro Y bueno Fuera una hoja Un poco rara ¿Vale? Esa es la función principal De la herramienta Cuenta gotas De ahí en fuera Bueno Estas herramientas Tampoco son muy útiles Ya hoy en día Puesto que son muy Para crear gráficos De columnas Este Digamos que pequeños aerosoles Que no se ven tan bien En Illustrator Pero Las siguientes herramientas Que tenemos aquí Que es la herramienta mano Si es un poco útil Ya que nos permite Desplazarnos Con mayor facilidad Dentro de nuestra área De trabajo Como estamos observando La herramienta Este lupa O herramienta zoom Nos va a servir Como bien dice su nombre Para hacer zoom Dentro del área De trabajo Y poder acercarnos Más A ciertos detalles Que nos hagan falta Dentro de nuestro dibujo ¿Vale? Muy bien Y aquí abajo Tenemos dos herramientas Herramienta color de relleno Que bien nos va a servir Para nosotros Indicar el color Que queremos Que tenga nuestro dibujo Dentro de este mismo Y el color de trazo Nos va a servir Para indicar El color de trazo Que deseamos Que tenga La ilustración Por ejemplo Si tenemos un círculo Dejen Se los hago Si tenemos este círculo El color blanco Que vemos aquí Es el color de relleno Y el color negro Que vemos alrededor De nuestra suera Es el color de trazo ¿Vale? Muy bien Ya con eso Vamos a pasar A las últimas herramientas Las herramientas De la parte superior Estas herramientas Por ejemplo Herramienta archivo Que si le damos click Nosotros podemos crear Un nuevo archivo Como ya hemos visto Previamente Guardar como Que nos va a servir Para guardar nuestro trabajo Y o avances De lo que vayamos haciendo La herramienta edición Bueno Es para copiar Pegar Pegar detrás Aunque bueno Veremos más a fondo Eso en el curso Refiriéndome a que Nos sirven más Unos shortcuts Que son atajos O comandos de teclado Lo explicaré más a detalle Objeto Objeto nos va a servir Bueno Para agrupar Ciertos elementos Desagruparlos Bloquear X o Y Cosas de nuestras ilustraciones Si es bastante útil Sobre todo Cuando estamos realizando Ilustraciones O trabajos Mucho más avanzados ¿Vale? Muy bien Herramienta texto Bueno No es tan útil Porque lo que nos permite La herramienta textura Aquí nos lo permite Esta misma tec Que tenemos aquí abajo ¿Vale? Sin embargo Pues como pueden ver Nos sirve para Modificar el tamaño Seleccionar las fuentes Que nosotros queramos Decidamos La fuente Etcétera No hay mayor ciencia En la herramienta texto Herramienta seleccionar Bueno Nos sirve para hacer Como dice su nombre La selección De algunos elementos Aunque como les digo Teniendo estas dos herramientas De selección normal Y selección directa Pues queda un poco Obsoleta ¿Vale? Herramienta efecto Muy bien Esta si es bastante útil Es muy muy buena Y nos puede dar Resultados bastantes buenos E interesantes Como para generar Ilustraciones 3D Generar diferentes efectos Que nosotros queramos En las ilustraciones Y que quizás Posteriormente Estemos tratando En otros cursos Herramienta ver Bueno Nos sirve para Desplegar lo que serían Las reglas De nuestra área de trabajo O mesa de trabajo Aumentar o reducir El zoom Etcétera Ver la cuadrícula Si es útil Sin embargo Pues va a depender De nuestro enfoque De lo que queramos realizar Si la vamos a estar Utilizando mucho Muy bien Aquí en ventana Podemos encontrar La opción de Espacio de trabajo Donde podemos encontrar Varias mesas de trabajo E iremos viendo Una paso por paso ¿Vale? Aquí están Las diferentes mesas Ahorita nos encontramos En aspectos esenciales Esta otra opción Que es aspectos esenciales Clásicos Es muy similar No cambia mucho Como pueden observar También Que otra tenemos Automatización Vean como se ve Si es que lo tuvieran así Diseño Tenemos también Pintura y pruebas De igual manera Pintura Y también tenemos La opción de tipografía Trazado Y web ¿Vale? Estas diferentes opciones Nos van a permitir A nosotros Manipular nuestro elemento De la manera Que nosotros Deseamos En mayor medida Yo ahorita Que estamos empezando A manipular Y a conocer Nuestro programa Illustrator Les recomiendo Dejarlo En aspectos esenciales ¿Vale? Y también Otra cuestión Que les puede pasar Y es muy Pero hiper Mega recontra Común Que les pase Es esto Están jugueteando O están trabajando Con alguna De estas herramientas Y no sé Por ejemplo Sin querer Mueven esta Hacia este lado Y Uff Quieren que vuelva A estar En el mismo aspecto Que tenían previamente A que se moviera Antes de que ustedes La movieran A esta forma ¿Cómo se puede hacer? Bueno Muy fácil Nos vamos A aspectos esenciales Y le damos clic En restaurar Aspectos esenciales Y vean lo que sucede Vuelve A su lugar De origen Sin ningún problema Y ya tenemos Todo En su forma Original Y por último Bueno Tenemos la opción De propiedades Donde bueno Nos van a servir Para ver las guías La regla de cuadrículas Etcétera Esta opción De propiedades Puede variar Dependiendo de la Función que nosotros Tengamos en Illustrator Capas Bueno ya lo veremos Más a fondo En el curso Pero nos va a servir Para tener Una mayor organización Dentro de nuestras Ilustraciones ¿Vale? En Illustrator Y bibliotecas Bueno aquí no vemos Mucho Pero nos va a servir Para cuando estemos Trabajando Elementos coloríficos Y que pues obviamente Estos se vean Mucho más agradables A la vista Y digamos Ah ok Quiero agarrar este color Quizás hacerlo De manera más rápido ¿Vale? Pero bueno Sin más preámbulo Pues bueno Me despido Los dejo Con el curso Con ustedes Su servidor Aaron Iván Arroyo Ledesma Saludos y Chao chao Estás a un click De aprender algo nuevo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!